Hola que tal mis amigos y seguidores de Arqui Farándula, les comento que Gerald Piqué no pudo tener un respiro ni siquiera en el día de su cumpleaños. El ex futbolista del Barcelona quien este jueves 2 de febrero llegó a los 36 años, ocupó las tapas de distintos medios de la prensa rosa por cuenta de que su expareja, la barranquillera Shakira, también celebró su nacimiento el mismo día. Según se pudo ver en redes sociales, a la cantante colombiana le llegaron un par de regalos de programas de entretenimiento que siguen demostrando que la separación de Piqué es un tema que despierta interés en el público general. Y en medio de esta situación ha cobrado eco en la prensa la aseveración del programa español 4 al día. Esto porque dicen que Shakira supuestamente contrató un detective para descubrir la posible infidelidad de Piqué. Y conforme recogen medios como Prensa Libre, las imágenes conseguidas por dicho investigador hablan por sí solas. Hasta el momento, según versiones de prensa española, la supuesta infidelidad que habría cometido Piqué mientras estaba con Shakira se habría delatado por unos frastos de mermelada. Según el programa de entretenimiento socialite de Telecinco, Shakira se dio cuenta de que algo pasaba con Piqué luego de que en su caso hubiese un consumo irregular de mermelada. Conforme dijo dicho show y como replican otros medios, Piqué no comería mermelada, pero cuando no estaba Shakira al parecer alguien más así la consumía. De hecho, socialite lanza que las tostadas con mermelada serían el desayuno favorito de Karachi a Martí, la nueva pareja de Piqué, como si ella fuese quien se comía dicho alimento. Ahora, a esa teoría se le sumó en las últimas horas la serie de fotografías que supuestamente un detective contratado por Shakira le tomó a Piqué. Según dicen, las fotos habrían sido tomadas en marzo, cuando Shakira se aparte de un programa de televisión estadounidense. Shakira contrató a un detective para seguir a Gerald Piqué y descubrió la infidelidad con Clara Chia, titula el diario español marca en la nota relacionada. Sobre las fotografías aseguran, prensa libre, las imágenes de Piqué, las cuales también tendrían la aparición de Clara Chia Martí. Habrían confirmado esta infidelidad y actualmente estarían en posesión de la cantante colombiana. Hasta el momento nunca se ha confirmado que haya habido alguna infidelidad en la relación de Piqué y Shakira. De hecho, ninguno de ellos se ha pronunciado al respecto.